Una mirabolona. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡André! ¡Ey! ¡Vámonos otra vez, mi alma! ¡Vámonos un poquito con los palos! Un poquito buena y con categoría. Tienes que cuidar el costero derecho ahora con la caída de la calle, ¿eh? ¡Vamos arriba siempre! ¡Vamos a verlo todo, polvo valiente! ¡Ahí está él! ¡Ahí está él! ¡Go, go, go! ¡Dónde vas frente con él! ¡Vámonos! ¡Venompa! 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 ¡Un poquito rapa! ¡Bueno, guiando! ¡Bueno! ¡Vavete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!